Música Una vez más me da mucho gusto tenerlos en esta casa y que vean el material mío y el texto que lo sigan disfrutando y muchas gracias por estar aquí Gracias Por poder ver estas interesantísimas fotografías pues que podemos decir es una pareja perfecta el fotógrafo, la reportera haciendo una labor durante décadas entrevistando no solamente en la cárcel y en las situaciones históricas del país sino también a todas estas personalidades increíbles de la cultura que podemos ver aquí en momentos impresionantes todos deslumbrantes de juventud en aquel entonces entonces bueno pues eso una oportunidad realmente única gracias a María gracias a la Fundación Héctor García por compartir con nosotros estos materiales que son más que una prueba de la gran riqueza que tiene este acervo y bueno que regocemos todos Gracias 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 Gracias.